Todo comenzó bailando con el caballero Saludos a los Susis Siempre presentes con la calidad Ariel Pérez, gracias Para el Cegas De El Mono, algo así Ah, Cegas de Mono, el Conejo De parte del Puga, saludos Para el Sonido Onda Latina De la Colonia Gabriel Hernández, un saludo cordial Para Ariel y Marco Antonio Pérez De parte del nuevo Dinámico de la Salsa José Luis Ceballos Y Juanito Farías, seguidor del Caballero Ellos vienen desde Aragón, gracias la verdad A los amigos de Orpamex, Zapata Pedro, Alex, Martín, Mario, Chavero Y el Loco de parte del dúo Dinámico De la Salsa, José Luis Ceballos, Juanito Farías Del Aragón Para Boni y su nuevo amor Diana, bueno pues a todos ellos Un cordial saludo, y desde luego también dice El Puma El Mosco, 100% amistad Caracas A la gente de Santa Isabel, todas las gracias Ya por estar con nosotros El Mesero, y la gente para el Chivigón De aquí de la Martín, el Galán, el Grifo José Luis de los Silenciosos de Tlapacoya Gracias Alfonso y José Luis Bachilleres El Rosario, Grupo 333 Un saludo para el sonido cristalito colombiano De parte de José Luis de la Martín Salsera Gracias La super banda de los topos Lucio, Boni, el Charro De la Guerrero también Gracias por estar con nosotros Llegando directamente de la Montiozuma Juan Manuel Y Gonzalo, 2 River, 100% Ariel Pérez Vamos a bailar ese tema Primero de este LP Fue nada menos Fue su primera vez Después vino la cita Y ahora, pues nada menos De este LP Se cuela rápidamente A el gusto de todos ustedes El tercer número De este LP de éxito Del señor Galdi Galeano Te olvidaste de mí Uno de los éxitos grandes de la salsa Galdi Galeano La salsa Y el número lleva por título Te olvidaste de mí Vamos a bailarlo esta noche Con Ariel Pérez El Caballero Esta noche En la Martín Carrera A bailar Te olvidaste de mí Puedes sentir tus labios Te olvidaste de mí Cuando menos creí perder Tu amor Te olvidaste de mí Por gozar y reír Y hacerme sufrir Sin mirar mi dolor Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré Y no sé lo que haré Para Sara Sin razón Te olvidaste de mí Pero el día llegará Que te acuerdes de mí Y empieces a llorar Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré Bienvenido Para Mari De Chani Y el Díguez Mari Burgas El Niño Te manchaba Y lo siento Decirlo yo Confiaba en tu cariño Y hoy me dejas Volvía a tu hermano Y el guau Para el pachuco Y sus rumberos Trámate con un beso Y me llevaste a tus redes Pero fui tan solo juego Yo juraba que me amabas Cada vez Que me besabas cada vez Que me mirabas cada vez Cerré mis ojos cada vez Que te abrazaba Te olvidaste de mí Te manchaste sin decirlo Yo confiaba en tu cariño Y hoy me dejas Mujer mala Mujer mala Y los reclutas De Gabriel Heróndez Me hice con un beso Y me llevaste a tus redes Pero fui tan solo juego Yo juraba que me amabas Cada vez Que me besabas cada vez Que me mirabas cada vez Cerré mis ojos cada vez Que te abrazaba Y ahora sufre mucho El Edo Está arrepentido El Edo Chiriguaná Chiriguaná Te escucha Cada vez Que me besabas cada vez Que me mirabas cada vez Mis amigos de la Nueva Aragón Casa Blanca Casa Blanca Buenas noches Yo juraba que me amabas Y creí que era tu bueno Pero fue tan solo Los amigos de la Purísima En Dulbet Black Bienvenidos Cada vez Que me besabas cada vez Cada vez Que te abrazaba Para Memo Martínez De Changuito Pérez Te olvidaste de mí Para el Pulgas El niño de los dientes de oro De parte del Conejito Y el Guao Le da un saludo Ahora si ya le entendimos Para Mari de Chani Y el Dijes 100% Ariel Pérez A mil gracias Para el Pícoro Y el Satanás 100% Fascinación Y la Conga Todos ellos saludos Alfonso y José Luis De Bachilleres El Rosario Un millón por ciento Amistad Caracas Bueno Y ahora continuamos